Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía, no tenía que desear, pues todo fue de mi elección. Pronto comienza a cambiar, me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están, y el remedio que me queda es aguantar, fui temido y respetado, pero se acabó y perdí el amor de quien he amado. Yo quiero contarte de los chámenes, me quedé sin una amistad, mis amigos ya no están, y el remedio que me queda es aguantar, mis amigos ya no están.